Bueno, quería invitarlas a todas las gestantes y también a todas las mujeres que tengan sus ganas y deseos en algún momento de ser mamás a este taller de embarazo, maternidad y crianza que se llama Matrionas. Y bueno, lo lindo de este taller es que cuenta con un grupo multidisciplinario de profesionales de la salud. Tengo el agrado de compartir este grupo con las doctoras Analia Balaza y Paula Méndez que son ginecólogas y obstetras, la doctora Mariana Pastor que es pediatra la nutricionista que es Jessica Cruz, el médica pediatra Mariana Pastor y bueno, ¿quién les habla? Yo que soy ginecóloga. ¿En qué consiste? Digo rápidamente, porque son diferentes abordajes, ¿van a ir cambiando quienes den la charla? Sí, la verdad que queríamos abordar desde el primer trimestre de embarazo todas las cosas que se pueden hablar desde necesidades alimentarias, desde los estudios, desde la ginecología. Yo me dedico al área de rehabilitación de piso pelviano y a la fisioterapia obstétrica. Entonces, bueno, desde el primer trimestre hasta el trabajo de parto vamos dialogando, hablando, consultando sobre sus miedos, sobre sus dudas y después también con la pediatra, con la nutricionista y también desde mi área desde la rehabilitación postparto, trabajar todo lo que es recepción del recién nacido, los 30 primeros días del bebé, todo lo que es el abordaje de la pared abdominal y el suelo pélvico de la mamá, un acompañamiento bastante integral y lindo. Recordemos, esto hay que inscribirse, hay un pequeño costo que está, pero lo importante es inscribirse para ordenar la cantidad que va a venir. Sí, 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 lo importante es inscribirse, ya que tiene un costo, cada clase, se pueden inscribir al mail matrionasgestantes.gmail.com o venir a la sociedad italiana los días lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 20 horas. Y lo lindo también es que nos sigan en las redes, en el Instagram matrionasfirmat, ahí también van a poder haber algunos reels y las chicas que se van presentando en cada video. Gracias.